Sean bienvenidos al capítulo, me parece que es número 5 ya del modo carrera, 5 o 6. Nos habíamos quedado con Garnacho dándonos el gol de la victoria. En Liga vamos primeros con toda la polla fuera. 4 jugados, 4 ganados. A mí me salen las cuentas para ser, vamos, un equipo dios y nos la pela. Vamos a por esta farsa de competición. No sé ni cómo se llama el equipo contra el que nos va a tocar. ¿Vamos a dar rueda de prensa? Estáis empezando vuestra andadura en esta campaña de la UEFA Europa Conference League. ¿Creéis que podéis empezar con una victoria? No, amigo, yo estoy aquí para hacer turismo por Europa, no te jode. Tenemos muchas ganas de que llegara este día. Perfil bajo, pero a la vez, mentalidad de tiburón, ¿sabes? Dado el reñido resultado contra el Málaga recientemente, ¿cuál es la sensación general de los jugadores respecto al encuentro contra el HNK...? Mira, no sé ni decir el nombre de ese equipo. Ganamos, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pregúntale al Málaga, pregúntale al Málaga a ver qué tal el partido. ¿Te satisface la plantilla que tienes a tu disposición? Tenemos todo lo que necesitamos. A ver, yo creo que somos muy superiores a este equipo, así que de momento vamos a ir a darle a simular. El Hachdug Split se llama este equipo. Muy mal se nos tiene que dar. Hombre, tienen a un man que lleva el 77 como dorsal. Esto, como mínimo, es el equipo de los domingos, que te juntas tú con tus amigos, que llegáis medio borrachos al partido a las 7 de la mañana, que llegáis de empalmada y ya está. Mira aquí, pum, primer gol. Ah, no. Y el portero con el 91. Que dorsal en más raros tienen todos, ¿no? Entramos, entramos, chicos. Este equipo de mierda no nos puede ganar. O por lo menos empatar con él no podemos. Aguante, Javi. Aguante, Javi. ¿Qué hacéis? ¿Pero habéis visto que se me han caído los dos centrales, tío? ¿Pero qué está...? Quiero ver la repetición. ¿Pero qué coño es esto, tío? ¿Qué han hecho? Se han escondido del balón. Mira. ¿Qué han hecho? ¿Qué cojones es esto, tío? A mí me están grabando. ¿Pero qué puta mierda es esta? ¡Eh! Ahí no hay nada. Me cago en la madre que me parió, tío. La hemos cagado. ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda de partido! Pasamos de la entrevista pospartido. Pasamos de la entrevista pospartido. No decimos nada. Nosotros solo hablamos en la victoria, chicos. Cuando la caguéis, no hagáis nada. Os quedáis callados y aquí no ha pasado nada. Es mi consejo. Pero tranquilos que vamos a volver más fuertes. Y mientras tanto, nosotros a lo nuestro. Gol de Weisman. Gol de Weisman. Poquito a poco va. Confiamos. 1-0 contra el Cádiz. A ver, a ver, a ver. Pablo Torre. Pablo Torre ha sido el fichaje más espectacular de la historia del Real Valladolid hasta ahora. Nada, esto está hecho. Vamos al resultado. 3-1. ¡Vámonos! Contra el Celta, chavales. Venimos de ganarlo todo, ¿eh? 5 partidos, 5 victorias. Bueno, gol de aspas. Gol de aspas. Ya empezamos. Aguantamos, aguantamos. Creemos, creemos. Es pronto para salir todavía. Vamos a jugar esto, ¿eh? Salimos ya. Salimos ya. No me espero hasta el 60. Salimos ya. ¡Uh! Cagamos. No, menos mal. Menos mal. Cada partido siempre estaré a tu lado. Vaya. Vaya. ¿Y esta manera de mover la pelota, chicos? ¿Habíais visto algo igual? ¡No! No es fuera de juego. Nos están robando, tío. Nos están robando. No quiero ni ver la repetición. Quiero que pensemos todos que ha sido fuera de juego robado, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y quién dobla por banda? ¿Doblo yo? ¡Ay, Mucoco, por favor! Tío, no sé qué le pasa. Noto como a mis jugadores raros. ¿Vosotros no notáis nada? ¿Han parcheado o algo el FIFA? No es normal lo que paran, tío. No es normal. Uf, iba por la roja ya. Me cago en la madre que me parió, de verdad. Pero es que soy un desgraciado. Pero es que soy un desgraciado. Es que este portero me ha parado dos unos contra uno. Y he dado un larguero. Es que soy el Atlético de Madrid de los gamers, tío. De FIFA. ¡Nada! Todo. El pavo se tira a cortar así la pelota de tranqui, ¿sabes? De segadita. La corta bien. Y ahora llegan. Y me... Mira, vete a tomar por culo, hombre. Vete a tomar por culo, hombre. Vete a tomar por culo. Vete, pero a tomar por culo esta mierda de juego, de verdad. Vete a tomar por culo, hombre. Vete, pero a tomar por culo, tío. O sea, me han parado. Dos unos contra uno. Doy un larguero. Mi portero para esta y el rechace para el pavo, que se queda solo. Y además le viene el rechace a la puta bota, ¿sabes? Se ha ido a tomar por culo, vamos. Lo que cortan estos tíos. Lo que cortan estos tíos es acojonante. Vete a tomar por culo. Vaya mierda. Vaya mierda, de verdad. Vaya mierda. Primera derrota de la temporada, chicos. Qué puta basura de juego. Qué puta basura de juego. No sé qué le han hecho, pero noto que me falta mojo, ¿sabes? Me falta ese movimiento sabrosón que me había dado a mí muchas alegrías. No sé. A ver. Bueno, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Está cedido a Dangers. Que lo observen. Vamos a observar a Moisés, pero de tranquis. De tranquis. Dinero tenemos, pero lo vamos a observar de tranquis. Y quiero observar también, tío, a Ener. No bromas, ¿eh? Ener Valencia, 33. Joven promesa. Joven promesa del gol. Se retira al final de temporada. Me jodieron a Ener Valencia, chicos. Ener Valencia no va a ser posible en este modo carrera realista del Real Valladolid. A observar. De tranquilos. De decir, ¿qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Espero que vaya todo bien. Voy a ver qué medida tienes. Enzo Fernández lo quiero observar también. Tiene buena pinta. El Betis con Enes Unal. Enes Unal de delantero. O sea, a Borja Iglesias se lo han fumado estos tíos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Rodrigo Riquelme gol! ¡Rodrigo Riquelme gol! Bueno. ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? Vamos, Weisman. Tírame el desmarque, tío. ¡Vamos! Es el cambio de entrenador. El cambio táctico. El cambio de decir, Weisman, en vez de jugar de delantero centro, vas a jugar tres metros más a la derecha. Y eso el Betis, pues no se lo espera. No se lo espera. Inventando el fútbol, chavales. ¡Aguantamos! 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 Y si hay que partir la pierna, a alguien se le parte. Si hay que partir una pierna, se parte. Aquí ya no. Aquí ya no. ¡La madre que me parió, tío! ¡Puto 89 de mierda, tío! ¡Qué asco de puto juego, eh! ¡Qué asco de puto juego! Y que cada año nos gastemos el dinero en esta puta mierda es que no lo voy a entender, de verdad. No lo voy a entender en la vida. ¡Qué asco! ¿Qué hace mi portero? ¿Qué hace mi portero? ¡Blocando un balón a menos 15! Mira cómo se agacha mi portero, tío. Le viene el balón al puto cuerpo y se agacha, tío. ¡Mira, mira, mira su portero! ¡Mira su portero cómo me lo para! Bueno, Hugo Vallejo afamalizado. Esto lo voy a jugar entero porque creo que el equipo se está viniendo abajo. Y en estos momentos es cuando el entrenador tiene que aparecer y levantar al equipo. Contra el AAB, AAB y luego el máximo rival de este equipo es el AAB, pues, CCD. El CCD es el máximo rival. Sin miedo a nada. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito! ¡Coño! Que somos el Real Valladolid. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vaya! Tocó en alguien. No me lo esperaba. ¡Uh! No lo veo. A Weissman, a Weissman yo creo que este año lo voy a vender. En el mercado invierno lo voy a vender o algo, tío. Y nos vamos a traer a... Por lo menos un delantero rápido. Mucoco lo veo bien como segundo delantero, ¿sabes? Como suplente y tal, pero necesitamos un delantero del juego que esté rotísimo, chetadísimo a correr. ¡Mano! ¡Eso es! ¡Penal! ¡Penal! Mira, 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 mira qué penalti, mira qué penalti. ¡No la escondas encima! Encima cobarde, escondiendo la mano. Esta no la esperáis, mira, 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 mira. Sí que se la espero, chicos. ¿Algo peor en esta vida que tirarte un penalti de Panenka y que el portero se quede parado y te lo pare así mirándote a los ojos tranquilamente mientras se fuma un cigarro? Yo creo que no. Menos mal que está Gonzalo para arreglar esto. Hostia, qué pelazo tiene el árbitro, ¿no? Mirad al árbitro. Mira el árbitro qué pelazo tiene. Mira el árbitro. Pero, árbitro, mira cómo me están entrando, tío, que me están entrando a trallón. Pero, árbitro, defienda a los jugadores, tío. ¡Árbitro! A ver, mira cómo se aparta, mira, 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 mira. Uy, 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 uy. Estamos ganando al líder, al temorosísimo A-A-A-B. A-A-A-B. Que es la gran penalti, no me jodas. ¿Pero por qué se tira así? Puyol, puyol, tío, el árbitro es puyol. El árbitro es puyol. Hostia, va a pelo de follete y tiene el árbitro, ¿no? Y el penalti me lo paro. Mira, 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 mira. Lucas Andersen, 65 de penaltis. 65 de penaltis. Andersen, tío. Te voy a humillar Me hizo Panenka Felicidades, Andersen Felicidades por haber metido un penalti Enhorabuena, 1-2 Seguimos, va, contra Sevilla en Liga Esto es fácil, esto es fácil Somos los líderes, tío Firmino, nos acaba de reventar Firmino en el Sevilla No pasa nada, minuto 5 Inicio predicción Empate a 1, ahí la tienen Son, son Siempre confié, siempre Se lesiona, ha marcado el gol y se lesiona Ha marcado el gol y se ha lesionado Estoy alegre y triste a la vez, tío Mira, ah Ahí se lesionó Weissman Garnacho, Mucoco A correr ahora como enfermos A correr como enfermos, Mucoco Que eres joven y fresco Uh Casi, eh Vamos Victoria muy importante, chicos Victoria muy importante que nos sigue estando Nos hace seguir estando esta victoria Al frente de la Liga Esto que es, tíos Esto que es, tíos Tío, pero es que estamos jugando Europa Estamos jugando Europa con el Pucela Que es algo histórico, eh Vamos a esperar, vamos a esperar Vamos a esperar de momento Y Moisés 9 millones, Moisés, cuidado, eh Moisés es bastante factible Y Piero 81 Tiene cláusula de 50 palos, eh 50 palos Vale, los tenemos Los tenemos observados ya Ya por lo menos Si queremos ir al mercado a por ellos Ya sabemos lo que cuestan 1-2 1-2 Enorme Y Weissman fallando otra vez Un penalti, tío Pablo Torre Participación en los goles 10 Más participación en los goles Es que hemos fichado a un creador de juego Que es brutal Contra el SK Sturm Mira, chicos Yo creo Yo creo que vamos a simular esto de forma rápida Pablo Torre Pablo Torre Esto gol Esto gol, tío Ni celebro estos goles De verdad Ni celebro estos goles Es que soy tan superior que me duermo Vamos al resultado ya 0-3 Meto aguado también Clasificadísimos para siguiente ronda, gente Pero hay gente que sigue dudando de la samuneta Contra el español Simulación rápida, venga Sin problema Sin problema 2-2 La madre que me parió Hemos perdido solo una vez Y dos empates Estamos mucho mejor que el Real Madrid Getafe, tercero, Villarreal, cuarto ¿Dónde está el Atlético de Madrid? ¿Dónde está? Quinto Fútbol de Barcelona, séptimo El Real Zaragoza ha vuelto a primera división Esto sí que lo celebro Esto sí que lo celebro El Real Zaragoza es equipo grande de España Es uno de los grandes olvidados de los grandes Hostia, contra el Atlético de Madrid 19-23 puntos 11 bufones 11 leyendas Hoy veremos qué somos Va, entramos a jugar Entramos a jugar aquí además De modo diablo Mira Fuera de juego y me la pela Es fuera de juego ¡Que no es fuera de juego! ¡Vamos! ¡A mamar! ¡A mamar, eh! Buah, Weissman Siempre confía en ti ¡Ay, Cholo! Por favor ¡Qué lloros, Cholo! ¡Qué lloros, Cholo! Y si te digo además 8 goles en 11 partidos Y lo vamos a vender 8 goles en 11 partidos Y lo vamos a vender Si te digo, Cholo, además Que me ha llamado tu club Que me ha llamado tu club Para entrenarlos yo Y te estoy pintando la cara En casa, niño Va a venir la siguiente oferta El Atlético de Madrid Ofreciéndome hasta el estadio De regalo ¡Eh! ¡Penal! Tío, que le he hecho caño Ni ha tocado eso Y solo me ha bloqueado Es que no ha tocado la pelota Me ha bloqueado Defendiendo, defendiendo, defendiendo Corre, 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 corre Uy, te partieron la La cintura, amigo Sí, hombre Sí, hombre Que me van a meter Esta mierda de gol Sí, hombre Que me van a meter Esta mierda de gol ¡Eh! Eso no es falta Eso tampoco es falta Hasta que me lesionen A uno el Atlético de Madrid ¿No? Pita falta, hijo de puta Pita falta, hijo de puta ¡Ay! ¡Qué basura! ¡Qué basura, tío! Enhorabuena al Atlético Por el empate Que era lo que querían Enhorabuena Enhorabuena, chicos Otro empate Otro empate Enhorabuena, eh Enhorabuena por el empate Contra el todopoderoso Real Valladolid 17 tíos atrás Y dándome hostias Enhorabuena Este es el camino a seguir Y esto, chicos Sí o sí Lo tenemos que ganar A ver este centrito Es que Es que Weissman ¡Uh! Eso no es mano ¡Eso es mano! Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Se viene Panenka Se han parado ya Una Panenka Dos Me parece ya demasiado Me la voy a volver a jugar Panenquita 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 ¡Vamos! ¡Uh! Que casi la para, eh Y mira Aquí ya está vencido el portero Aquí La ley de la gravedad Aquí Hace que el cuerpo vaya hacia abajo Por sus cojones Tiene que caer al suelo Por la ley de la gravedad Porque la rodilla La tiene partida también Mira cómo está Esto es lo que ha hecho el portero Mira ¡Uy! Que va para el otro lado Y ha llegado a tocar la pelota, eh Acojonante ¡Va no! Otro penalti Otro penalti Y otra Panenka Que me voy a tirar ¡Ay! Cagué Se había quedado en el medio El perro La iba a haber fallado igual Man Me tiras el desmarque Oye, te lo agradezco Gracias Te lo agradezco De verdad De corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos vivos en Europa Y ya está Y sí Me está cubriendo todo el rato el pase Es que te cubren los pases Te cubren los pases No te cubren a ti Están todo el rato cubriendo pases Tío Eh, Mucoco, tío Mucoco Estás un poquito en la mierda ¿Vale? 73 de media Estás subiendo bastante Pero Pero vamos Y aquí, tíos Vamos a simular Vamos a simular Confío demasiado En lo que está pasando aquí ahora Para perder contra el Real Zaragoza La verdad, eh Inventen Jueguen Inventen Son desde ahí ¡Vale! ¡Penal! Lo tiro Lo tiro Pero ¿Qué pasa con los penaltis En este juego, tío? ¡Pip! ¡Sácale tarjeta, coño! ¡Sácale tarjeta! ¡Otra vez! Otra entrada que me ha vibrado el mando, eh Me lo voy a meter por el culo como un dildo El mando Porque no para de vibrar ¡Qué controles, tío! Es que no pueden ser tan malos mis jugadores No pueden ser tan malos, de verdad ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen, tío? ¿Qué es? ¿Que me van a marcar ahora sí o sí? ¿Es eso? ¿Me van a marcar ahora sí o sí, no? A este tío no lo paro ni entrándole 30 veces Pues ya está ¿Qué pasa? ¡¿Qué ha pasado?! ¡Pero tío! ¿Qué ha pasado? Pero si no se me movían los jugadores No se me movían los jugadores Mira Hay partidos, de verdad Que es que parece que están hechos para que los pierdas Para que los pierdas, de verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que me van a marcar el segundo! ¿Qué coño es esto? ¡Corre, coño! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el hándicap! ¡Que me coma los huevos el hándicap o lo que sea esto! ¡Que me coma los huevos! Pero vamos A doble bocado, ¿eh? Sujetándomelos además de las dos manos Y como un racimo de uvas A tomar por culo Que ya te da rabia, tío Te da rabia Que haya partidos Que haya partidos Que no te salga nada Que haya partidos Que tus jugadores parezcan cojos Que no tengan cintura Que vayan en silla de ruedas Tus jugadores Ya da rabia Ya cansa Ya cansa, tío Y con la puta actualización esta Que han metido Es que da asco Da asco el juego Como está ahora mismo A putos palos A putos palos Me los voy a llevar a todos por delante Ya está 1-3 Esto es victoria de raza Imaginemos cosas chingonas Que vamos quintos ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién es este tío? ¿Quién es? No conozco Date la vuelta Que te vea el dorsal Para ver quién eres ¿Quién eres? Villalba Lateral izquierdo Lateral izquierdo Se va a 6 meses A Watford Lateral izquierdo De Eh ¿Cuántos años tenía este tío? Tenía 17 años Y 67 de media ya me parece, ¿eh? Este tío pinta bastante bien Estamos en diciembre, ¿eh? Nos tocaría jugar esta, ¿eh? Tenemos muchos partidos, tío Quedan muchos partidos todavía Bueno Hemos pasado Hemos pasado ya al mercado de invierno, ¿eh? Nos hemos hecho un mercado De mercado a mercado entero Que yo creo que lo vais a ir dejando por aquí, chicos Y Mañana Mañana seguramente volvamos por la tarde, ¿vale? Si queréis Rollo 4 y pico de la tarde 5 y pico de la tarde De puto chill Le prendemos al directo, ¿vale? DotA V впер plot o no ¿Vaí a nadie? 2 27 y pico de la tarde 1 27 y pico de la tarde